Ok, chicos y chicas, muy buenos días. Iniciamos la clase de educación cultural y artista. ¿Me decía? ¿Me decía por ahí? ¿Puedo utilizar qué? Dígame. Parece que no tenemos audio. Ok, les decía, chicos, vamos a iniciar hoy con el diario escolar. Ayúdeme con su diario escolar. Rapidísimo, debe tener listo y va a escribir. No le puedo escuchar, mijo, se le ve el audio. ¿Quién es? No, no escucho, mi amor. No todavía, no todavía. Vamos a estar pendientes, Benjamin. Ya, ok. Vamos a continuar entonces. Le decía que en su diario ya estaba con fecha, ya escribimos 22 de febrero. Y vamos a iniciar. Ponga, dibujo artístico. Ponga, dibujo artístico. Mañana traer la obra literaria. Nada más. Mañana traer obra literaria. Voy a ver, voy a contar, voy a ver quiénes están puestos pilas. Voy a revisar. Ahorita voy a pasar revisando quiénes ya acabaron de copiar uno. Voy a contar cinco. Voy a contar cinco. Mañana traer obra literaria. Es decir, mañana vamos a trabajar en la obra literaria. Voy a pasar. Hola, camarón con cola. Sí, señor. Hola, camarón con cola. Vamos. Voy a revisar quiénes copiaron. Entonces, mañana debe traer la obra literaria. Y cuento cinco para pasar a la otra indicación. Uno. Voy a ver quiénes están puestos pilas. Dos. Me levanta la mano. Me levanta una manito virtual. Si es que ya acabo. Dos. Nada de gritos. Tres. La manito virtual. Cuatro. Muy bien. Veo algunos. Cuatro y medio porque ya terminamos. Felicitaciones. Cinco. Ok. Felicitaciones. Todos ya terminaron. Muchas gracias. Ok, chicos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ponga la segunda indicación. Repisar. Segunda indicación. Repisar. Repisar los libros antes de subir a la plataforma. Nada más. A la plataforma y a portafolio. Voy a ver cuántos me levantaron la manito. Voy a ver cuántos me levantaron la manito. No. No lo escuchó. Voy a contar otra vez. Repisar los dibujos antes de subir al portafolio y a Educai. O a Educai y portafolio, que está lo mismo. Muy bien. Felicitaciones. Veo que ya están acabando algunos. Muy bien. ¿Hasta cuándo podemos subir? Mire. ¿Hasta cuándo podemos subir? Hasta mañana. Pero ya vamos a trabajar aquí en clase hoy estas láminas. Vamos a trabajar hoy dos láminas, ¿sí? Así es que vamos a iniciar. Tenga la bondad. Téngame listo un marcadorcito. Solo un marcador vamos a hacer ahora, ¿sí? Solo un marcador. Y una reglita, ¿sí? Hasta eso yo voy a cambiarme de cámara. ¿De qué color es marcador? Cualquier color. Usted ya sabe. Cualquier color. Voy a ver. ¿Qué dijo, profe? Es que no me escuchó. No, yo no estaba hablando ya. Yo solo estaba cambiándome de cámara. ¿Me refería sobre las pinturas o algo de eso? ¿Me decía? Sí. Justin Mena. Me decía Justin. ¿Por qué se le arruinó? Ya. Ok, chicos y chicas. Le nos acabó el tiempo. No pasa nada, mi amor. No, profe. Estaba fresco. Lo mío también estaba fresco. Y mire, vea. Está conmigo. Vea. Mire, ahora. Mire, yo ya le voy a quitar la toalla. Ok, chicos. Vamos, nos vemos. Pinta luego. ¿No me hace secar, profe? Todos hacemos secar. Por eso ahora estamos poniendo la toalla. Bendiciones, mis guaguas. Guárdeme pinceles. Esconda pinceles. Viene la otra clase. Adiós. Los quiero mucho. Cuídense, sí. Son unos campeones ustedes. Chao, guaguas.